Ponte, ¿cómo se llama eso? La críngola, póntela, póntela a los taponcitos que... El pizarro da cuando vamos a los campamentos y hay muchos que hablan con la boca, así duro. En el último yo oí uno que gritaba, cuando se acababa. Yo dije, santo, aleluya, yo creo que era Cristian. Yo no sé si era Nelson, yo no sé si era Román, como él se te gritaba. Hay enfermos aquí porque él es el enfermero del té. ¿A dónde está enfermo? Está a nosotros. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Lo que tenemos es que cerrar, cerrar, hermano. Estamos viviendo en tiempo que hay que conocer la palabra de Dios. Usted no puede ser adivino. No, yo creo, porque se oye bonito. Tiene que ser por la palabra, hermano. Usted tiene que comenzar a leer las Escrituras para que cuando se levante algo, se levante a alguien. Gloria a Dios. Ahí a uno de los apóstoles le dijeron las hijas de los profetas y hasta un profeta. Gloria a Dios. Mira, con este cinto te van a atar por los pies que es este y lo otro. No tienes que ir, pero como ya el Señor le había dado un mensaje claro a él, él hizo caso. Resomiso a lo demás, gloria a Dios, y caminó hacia el enfoque, el lugar donde tenía que ir. Así son los hijos de Dios. Reconocen cuando hay un mensaje, gloria a Dios. Y ahí, cuando llegó ese mensaje de muerte, ahí Jesús le dijo, para allá es que vamos, ahora es que vamos a ir. Porque a mi Señor no le asusta nada, hermano. Gloria a Dios. Cuando le digan, mira, aquí hay muchas malicias. A esa casa no vayan porque hay muchos demonios. A esa casa, mira, en ese trabajo. Ahí es que tú vas a trabajar, muchachos, ahí hay una chismería terrible. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes han oído eso? Tú vas a ir a trabajar en esa compañía. Tiene mala fama, tiene estilo otro. Gloria a Dios. ¿Cómo es que tú te llamas? Kevin. Kevin. Te voy a decir algo, Kevin. Según yo he aprendido en la palabra, gloria a Dios, los ambientes no son los que me van a cambiar. Ni lo que hable aquello en la esquina, porque yo ya que tenga un crucifijo y se ha vestido hasta acá, hasta acá y hasta allá, gloria a Dios me va a cambiar a mí, gloria a Dios. Lo que yo he entendido es que cuando yo he aceptado a Jesús como salvador, mi interior empieza a cambiar con Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando empiezo a leer su palabra, hacer su voluntad según su palabra, su palabra me cambia. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. La palabra es la que cambia. Di tu palabra, di tu palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ti te digo. ¿Quién lo estaba diciendo? Jesús. Aleluya. No importa los ambientes de los lugares donde usted va. Usted se va a guardar, pero el ambiente negativo cuando usted empieza a llegar, el ambiente negativo va a huir. Oígame bien, el ambiente negativo va a huir. Lo que sea negativo, lo que sea contrario va a huir porque usted está llegando un hijo de la luz. Y la luz opaca las tinieblas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso los que tienen aspiraciones aquí, misioneras, y le dicen, no vayas para ese campo porque están los guerrilleros. Te van a matar. Los van a matar. Miren, cuando surgió lo de Haití, empezó una negatividad a nivel mundial. No enviemos a nuestros misioneros a Haití porque hay un conflicto terrible. Están matando a los cristianos. Están echando fuera de las casas a la gente. Hermano, ¿qué va pasando? Que la gente, los que se supone que vayamos, lo estamos echando para atrás. Aleluya. Pero si usted confió en el Señor, gloria a Dios. Aleluya. Que le dijo, ve. Ve allá. Gloria a Dios. Yo te voy a abrir puertas. Puede estar el coronel de la revolución, el general de la revolución al frente. Y verte y pasarte por el lado. Sí, Señor. Aleluya. Pastor, qué exagerado que muchos muñequitos te ve. Ya yo quisiera que usted vea los muñequitos que yo veo. Gloria a Dios. A Pedro. Ya yo quisiera que usted vea los muñequitos que yo veo. Gloria a Dios. Aleluya. Que otros han ido a misiones y lo que han ido es a, perdón, a pasear. ¿De vacaciones? De vacaciones. Gloria a Dios. Que tienen que dormir en sitio bueno. Que tienen que darle esto. Que tienen que tenerle comida. Que tienen que comerle aquello. Gloria a Dios. Pero yo fui con un hermano que se llama Israel de esta iglesia. Que me dijo, el pastor, yo no te voy a dejar solo. Yo me voy contigo. Y nos fuimos para Costa Rica. Gloria a Dios. Y nos fuimos para la montaña, hermano. Y subimos unas montañas terribles. Y dormimos en el piso. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Señor. Sí, yo llevé mi moquitero porque, ¿verdad? Yo llevé mi mochila. Dios que no. ¿No que no? Aleluya. Pero oí cuanta cosa corría alrededor de mi almohada. Aleluya. Que si alguna de ustedes llegaba hasta allí, decían, me voy para América. Aleluya. Gloria a Dios. Es que cuando el Señor te acompaña, cuando Dios va contigo. Cuando Dios es el que te dirigió, el que te llamó, el que te dijo. Aleluya. No importa la noticia que te traigan. Gloria a Dios. Tú vas a ir a tu lugar. Tú vas a llegar al sitio. Gloria a Dios. Usted se tiene que levantar. Los tiempos no van a cambiar, hermano. Se van a poner peores. Eso es lo que dice la Escritura. Y si con un poquito de malas noticias que estamos escuchando hoy aquí. Gloria a Dios. A veces temblamos un poco. Tiene que prepararse más. Tiene que prepararse más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién de ustedes ha sido boxeadores? ¿Cuántas veces reñaste? ¿Verdad que sí? Y a lo más o menos unos días antes de la pelea te dijeron. Ese boxeador pesa más que tú. Tiene más pegadas. Más alcance. Que tú el brazo es más largo que el tuyo. ¿Qué tú ibas a pisar? Yo ahora voy a echarle con ese. Ah, y su brazo derecho es aniquila. Gloria a Dios. El buen peleador busca y estudia a su contrincar tensión. Gloria al nombre del Señor. Y busquen la estrategia de bloquear el golpe fuerte del luchador contrario. Aleluya. Nosotros tenemos que ser iguales. Los deportes nos enseñan a hacer estas cosas. Gloria a Dios. Y aquí estamos viendo, gloria a Dios, que el ambiente cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, era de lloriqueo, era de lamentación. ¿Qué cosa, hermano? Que una persona que llore y que se lamenta mucho como que contagia a otro. Yo voy a hacer lo mismo que tú. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido gente. Usted le dice, yo tengo un dolor aquí. No, tú lo tienes ahí porque yo lo tengo acá. Siempre tienen un dolor más allá del tuyo. Porque no, una cosa terrible. Terrible. La pastora tenía una vecina, por supuesto, pero era vecina mía también. Que uno le habló de ciertas cosas en la casa. Y ella, olvídate. Que te decía todo un montón de cosas. Gloria a Dios. Llegó a la casa y el ambiente era tan negativo, que era tanta lamentación. Gloria a Dios que si hubiese sido alguien de nosotros, uno le decía, no, no, está aquí lo olviden. Sigan llorando ellos en otro momento. Disculpenme, la llegué en un momento que no era el indicado. Yo me voy y vengo en otro momento. Pero sin embargo Jesús no vio eso. Jesús vio la trama del enemigo. Jesús vio las emociones humanas. Jesús vio lo que era el bloqueo. Gloria a Dios. Y Jesús dijo, salganse para afuera. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros, hermano. Cuando venga gente que lo que hace es chismorrear. Que lo que hace es propagar comentarios negativos. Que lo que hace es gritar de más. Gloria a Dios. Sáquelo. Sáquelo de su vida. Sáquelo. Gloria a Dios. Porque hay un propósito más grande detrás de todo eso. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo, solamente tú, tú, tú y tú me van a seguir. Mamá y mamá, véngase para que ustedes vean. Gloria a Dios. Y cuando entró al cuarto, posiblemente, si era una mamá de estas de hoy en día, hubiese tenido flores, inciensos. Porque la nena se murió. La nena tenía más que 12 años. Así lo dice en la escritura. A lo mejor estaba con los recuentos. Los primeros zapatitos. El primer trajecito que le hice. La nena estaba cambiando de nena a mujer. Posiblemente le tenía las sandalias. Que se usan cuando viene el quinceañero. Gloria en nombre del Señor. Que deja las sandalias y se ponen los taquitos. Ya tú lo has pasado, ¿verdad? Aleluya. ¿Más que tienen 15 años ustedes? ¿Tú tienes 15 y tú? 16. Pero todavía hay otra más pequeña, ¿verdad? Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Aleluya. Gloria a Dios. Posiblemente la decoración de todo eso.